... ¡Gracias! 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 ¿ чтобы estuviste haikuendo? ahhhhhhh que te he hecho en elτο grabé arriba a esos 25 minutos arriba philosophy vamos, a subir otra vez si nos vayamos pero ya no lo voy a grabar miras, me lo llevan porque se grababa todo mi persona papáralo Ose Ose Amáralo de a punto.